Buenas tardes, mi nombre es Diego Velotti, vengo en representación de Antel. Antes que nada, agradecer a la Intendencia y a la UIT por la invitación a contarles un poco en lo que estamos. Recién el compañero decía que Antel tiene que ser eje fundamental en el despliegue de todas estas cosas de Internet de las Cosas en el Uruguay. Es un poco el foco de la presentación de lo que vamos a venir a contarles ahora. No se asusten, no les voy a venir a contar qué es Internet de las Cosas porque casi estamos al final de tres días hablando de estos temas. Creo que ya casi que todos somos expertos en estas cosas. Pero bueno, sí, el enfoque va a ser... Aprete una vez nada más. Ahí, esa. Un poco cómo va a estar basada la charla en estos pocos minutos que tenemos. El índice va a ser ese. Vamos a hablar un poco de cómo está viendo Antel al ecosistema de Internet de las Cosas en el Uruguay y qué estamos pensando para su despliegue en casi todas las puntas que esto toca. Un punto importantísimo de esto es la conectividad. Nosotros tenemos, bueno, basta experiencia en lo que es brindar soluciones de conectividad. Vamos a contarles, les voy a contar ahora qué es lo que tenemos planificado para esto. Contarles un poco la plataforma de servicio que estamos desarrollando y después algunas experiencias que ya tenemos en curso, que ya estamos en producción y otras que estamos a mitad de camino o en vías de desarrollo. Déjenme repasar un poquito cada uno de los elementos que nosotros entendemos que tienen que ver con la Internet de las Cosas. ¿Por qué quiero repasar esto? Porque después quiero que quede claro en dónde vamos a participar fuertemente Antel o a estar desplegando infraestructura y soluciones para jugar ahí. En los dispositivos, obviamente en los dispositivos estamos hablando de los sensores o distintas cosas que estamos pensando en desplegar en las ciudades o en distintos servicios. Obviamente que la red tiene que estar para que esa cantidad enorme de información que se va a generar en esos dispositivos llegue a los lugares en donde se va a procesar. Obviamente que tiene que llegar de una forma segura. Estamos hablando de información que es privada en algunos casos, en algunas aplicaciones será más o menos sensible, pero por ahí ya se están hablando de aplicaciones de estar adentro del hogar, cerraduras que se abren, están conectadas a la red. Si no tenemos seguridad ahí, estamos en un problema. Tenemos que tener los sistemas, obviamente, que sean capaces de recolectar esa información, guardarla en bases de datos y que esas bases de datos sean amigables para hacer búsquedas eficientes y poder sacar la información que queremos en el momento que la queremos. Con eso tiene que ver el tema de la analítica, digamos, aplicarle esas capacidades de búsqueda y de análisis sobre esos datos para poder sacar lo que queremos. Y después de alguna forma poder, en base a lo que recibimos y a lo que analizamos, poder de alguna forma o actuar sobre los mismos sensores o generar alarmas o generar algún tipo de aviso o interconexión con otro sistema para poder así crear aplicaciones más inteligentes. Es un poquito más fuerte. ¿Dónde entendemos que Antel tiene que jugar un rol fundamental en todo esto? Bueno, en los dispositivos, obviamente, en los dispositivos ya estamos. Todos estos aparatos hoy en día tienen un montón de sensores adentro, tienen GPS, tienen capacidad de, obviamente, de conectarse a las redes, de reportar información. Es un dispositivo que se puede utilizar para generar aplicaciones de Internet de las cosas. Pero va a haber una gama muy amplia de otros dispositivos, sensores de parking, de metering, de luces, de todo lo que han nombrado hasta ahora por acá, que, bueno, entendemos que una operadora de telecomunicaciones no va a ser el foco principal de eso y no va a estar jugando en eso. Por eso, un poco, donde ponemos el loguito de Antel es donde vamos a estar, pero también necesitamos hacer asociaciones con los que realmente entienden de esos sensores, por eso es un poco lo que queremos remarcar ahí. Obviamente, en la red vamos a estar, ahora les vamos a contar, en la lámina que viene, les voy a contar un poco qué es lo que pensamos para la red. La seguridad, obviamente, es parte inherente de la red también, por lo tanto, vamos a estar ahí. Vamos a tener sistemas que nos permitan recolectar, almacenar esos datos, obviamente, aplicar lógicas y analítica y big data y todas esas cosas, esos términos que están muy de moda ahora. En particular, en el caso de la analítica, acá, obviamente que por ahí nosotros podemos estar y jugar un poco, pero no somos los expertos en cada uno de los negocios que hay que crear arriba de toda esta infraestructura. Por lo tanto, vamos a requerir asociaciones también con los que crean esas aplicaciones, esas ideas maravillosas, como alguien decía acá, que si preguntamos acá van a saltar un montón de ideas, seguramente. Y después también una vertical del API, que es lo que vamos a, una vez que tengamos toda esa información, qué es lo que vamos a exponer para justamente crear todas esas aplicaciones. Déjenme empezar ahora por un poco de conectividad, contarles un poco en qué está la conectividad y cómo vamos a evolucionar a la conectividad que vamos a dar para Internet de las Cosas. Hay una nueva ola que se llama Low Power Wide Area Networks o LPWA, que básicamente es una conectividad pensada para que los dispositivos que están desplegados a lo largo de la ciudad, se puedan conectar con aquellos sistemas donde los van a recibir, pero con ciertas particularidades. Una particularidad muy importante es que la batería de ese dispositivo tiene que durar muchísimo tiempo. Y cuando decimos muchísimo tiempo, estamos diciendo del entorno de 10 años, 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema de metering o de parking donde tengo que ir a poner un dispositivo a un determinado lugar en la calle y si tengo que ir a cambiarle la batería cada dos o tres meses, definitivamente no me va a cerrar el caso de negocio para tener ese sensor ahí. Por lo tanto, es un punto importante y eso hace que las redes se tienen que adaptar para tener dispositivos que puedan soportar eso. Hay un montón de particularidades que tienen estas redes que yo intenté reflejarlos ahí en esos tres cuadros, pero voy a tener servicios que van a necesitar movilidad, voy a tener servicios que no van a necesitar movilidad, voy a tener servicios que van a requerir un ancho de banda muy bajito, otros un ancho de banda medio, otros un ancho de banda un poco más alto, algunos me van a requerir roaming, por ejemplo, no sé, un caso típico de seguimiento de flotas, bueno, si está seguimiento de flotas acá en el Uruguay está bien, no necesito roaming, pero si es una empresa de camiones o de transporte voy a necesitar roaming. Bueno, todas esas particularidades hay que meterlas en una bolsa y tener una red que sea compatible con todo esto, ¿no? Y un poco las características de esa red que van a tener que ser esas cuatro que yo puse ahí, las principales, ¿no? Obviamente. Un poco es que soporten una cantidad muy grande de dispositivos, si buscamos un poquito en internet ya están hablando que dentro de cinco años va a haber billones y billones de dispositivos conectados a las redes, bueno, las redes tienen que soportar una masividad muy alta de dispositivos, se tiene que optimizar al máximo el consumo de batería, tiene que haber alta penetración de la señal, porque, por ejemplo, si yo estoy pensando en un caso de metering, voy a tener los medidores de energía, de gas, de agua, y obviamente van a estar en el subsuelo del edificio de, y tengo que llegar con la señal a ese lugar, por lo tanto una particularidad de las redes es esa. Y todo eso tiene que cerrar con que el costo del módem que va a tener ese dispositivo sea un costo bajo, porque si no, no me cierra por ningún lado el caso de negocio, porque voy a tener muchos dispositivos desplegados. ¿Qué ha pasado en el mundo en base a todo eso? Bueno, 3GPP, que es el organismo internacional que es el encargado de estandarizar las redes móviles, ha tomado el camino de definir tres grandes líneas de acción para tener una red que sea compatible con todo esto. Lo que se denomina, de alguna forma, o sea, de las tres grandes líneas hay una evolución de las redes GCM, es una adaptación de las viejas redes GCM, que hay muchos operadores en el mundo que o bien tienen redes GCM y no han evolucionado más, o están quedando más liberadas porque el tráfico se está yendo hacia otras redes, 3G, LTE, por ejemplo, entonces hay una reconversión de la red para que poder traficar sobre ella todo lo referente a Internet de las Cosas. Esa es esta parte de acá. Después, a nivel de LTE, la red ha seguido evolucionando y tienen una vertical, digamos, que le han llamado el Machine Type Communication, que es para aquellos casos de uso en que se requiere un ancho de banda medio, pero con todos los beneficios de los cuatro beneficios que les conté recién, de bajo consumo de batería y todas esas cosas. Y después, un poco, la BD, que es lo nuevo, que es el Narrow Band IoT, que es para el caso de uso típico de esos sensores que necesitan un bajo ancho de banda, que van a reportar alguna información cada X tiempo, y que están pensando que las baterías van a durar más de 10 años, 15 años. Y un poco ese es el camino que está tomando Antel, obviamente, como operadora de telecomunicaciones nos tenemos que regir por los estándares, y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y lo que queríamos contarles ahora es que ya en un temprano 2017, ya el año que viene, pero arrancando no demasiado tarde, vamos a tener un despliegue de una red de Narrow Band IoT, que pensamos que tiene que ser la base para el desarrollo de futuras aplicaciones de IoT en el Uruguay. Eso es un poco lo que queremos contarles a nivel de conectividad, a nivel de plataformas de servicios, o sea, vamos a tener nuestros sensores conectados por la red Narrow Band IoT, por LTE-M o el Machine Type Communication, o por las redes de fibra, porque esto no se limita solo a las redes móviles, y de alguna forma tenemos que ser capaces de enviar esa información a algún sistema. Bueno, tenemos ya preparado un sistema al cual le llamamos el hub de sensores. Básicamente que es un sistema que permite recibir toda la información que generan esos sensores, lo podemos, hablando del protocolo que hable, si bien no hay un estándar, hay un par de protocolos que están tendiendo a ser los que están predominando, esa plataforma va a tener, tiene, en realidad, una base de datos realmente grande que permite guardar mucha información y aplicarle lógicas y transformaciones a esa información, pero hay un cuadrito, que yo no lo veo de acá, pero está tapado, este, que es muy importante, que le estamos llamando la parte de device management, device management, perdón, de gestión de los dispositivos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una solución de metering o una solución cualquiera con muchos chips desplegados a lo largo de todo el país o en una ciudad, de alguna forma yo me tengo que enterar el estado de ese chip, y yo tengo que saber, en tiempo real o lo más cercano posible, si ese chip está realmente encendido, si está enviando información o no, o este, todavía tengo, sí, si está enviando información o no, o en el estado que está y por qué. Créanme que un chip que está en un dispositivo, si tiene un problema, no nos va a llamar al call center, digamos, entonces tenemos que enterarnos y ser proactivos en eso, y es una capa importante. La plataforma tiene previsto tener dashboards, digamos, personalizables, por si alguien quiere tener alguna forma gráfica la información que está llegando, o simplemente tiene APIs de exposición de esa información, para que los que realmente saben de las aplicaciones que están arriba y que van a aplicar todas las técnicas y lógicas de analítica y van a crear las aplicaciones, puedan usar la información que viene y se genera. Todo esto, obviamente, que está pensado para que esté disponible como un servicio en la nube, pero lo bueno es que la nube bien cimentada, de alguna forma, o sea, tenemos un buen data center donde todo esto va a estar desplegado ahí, es un poco lo que queríamos presentarle a nivel de plataforma de servicios. Lo que voy a hacer ahora, me queda muy poquito tiempo, tengo dos casos de uso que se los quiero presentar, medio para que sepan, uno que ya está en producción, las experiencias de IoT que tenemos, para que vean que esto de IoT puede tocar cualquier tema, ¿no? Algo parecido ya escuché que están haciendo hoy en la tarde enseguida, capaz que tenemos que conversar un poco, que es un proyecto que le llamamos que es el de Proyecto de Cuenca Inteligente, que básicamente, ¿de qué se trata esto? Bueno, el año pasado el Ministerio de Industria nos solicitó, Antel, como socio tecnológico, realizar alguna solución para poder, a ver, dos cosas, monitorear en tiempo real el estado del río Santa Lucía, de algunos puntos claves del río Santa Lucía, y por otro lado, dar una herramienta a los diferentes organismos del estado, de los que están ahí listados, para que pudieran de alguna forma juntar la información histórica que tenían esos diferentes organismos y aplicar lógicas arriba de eso, o sea, ver un poco, reutilizar toda esa información que había para ver el estado real de la Cuenca de Santa Lucía. ¿Qué hicimos en Antel? Esto básicamente disparó dos líneas de acción. Una fue a través del área de innovación que tenemos, un área bastante inquieta, digamos, pueden hacer cosas, imagino que la conocen por todo lo que tuvo que ver con el satélite y todo eso, ¿no? Tienen cosas interesantísimas. Y lo que desarrollaron fue lo que le llamamos una estación de monitoreo, o entrecasas le llamamos la boya, básicamente, que es una boya donde tiene un montón de sensores de parámetros medioambientales que se le pueden medir al agua, pH, temperatura, ficocianina, cosas de ese estilo, digamos, no nos vamos a poner a hablar de eso. Se desarrolló esa estación de monitoreo y por otro lado, se utilizó la plataforma de servicios que les conté en la lámina pasada, ¿no? Entonces, en este momento, la estación de monitoreo está en el agua. Hace un par de semanas que está reportando información. Y bueno, acá pueden ver un poco las gráficas y las tablas y la georreferencia que hay. Acá esta es la estación de monitoreo, acá es la instalación, y acá cuando ya estaba en un día tranquilo, el patito es real, digamos, no es de mentira. Eso es un poco lo que es la cuenca inteligente que le llamamos. Y el otro servicio o la otra aplicación que estamos trabajando es en una asociación con UTE para, de alguna forma, trabajar sobre Smart Grid. Tenemos dos puntos de acción ahí. Como saben, UTE está licitando, creo que está en la etapa final ya, de tener los medidores de energía eléctrica y que reporten en tiempo real. La conectividad de eso se la va a brindar Antel. Probablemente usemos lo que vayamos a desplegar el año que viene, de Narrowband y OT. Y por otro lado, estamos integrando los sistemas de UTE y de Antel para tratar de generar en conjunto ese sistema que permita, de alguna forma, aumentar el confort eléctrico dentro de la casa de los clientes, pero optimizando el consumo que tiene. Y, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, con algún dispositivo dentro de la casa del cliente que permita, de alguna forma, controlar en forma inteligente en base a parámetros eléctricos, digamos, de la red, de cómo está funcionando, y permitirle tener esa mejora de confort. Bueno, esto era lo que tenía para decirles. Lo que quiero agregar es que se acuerden de esta dirección de correo. A lo largo de la presentación estuve hablando de que necesitamos hacer esas asociaciones con los que realmente van a desplegar las aplicaciones, y, bueno, está la infraestructura esta para usar. Bueno, por favor, sentémonos a conversar, y por eso les dejo esa dirección. Eso era todo lo que tengo para decirles. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.